Sucederá ahora con el victorioso Alejandro Iraragorri a lograr colocar a Diego Coca como nuevo director técnico de la selección mexicana. En los próximos meses verás a varios jugadores del Atlas y de Santos vistiendo la camiseta nacional. Pero hay algo positivo en todo esto y es que Iraragorri ordenará a Diego Coca posicionar lo más rápido posible a Carlos Acevedo como el nuevo portero titular de la selección mexicana. Desapareciendo poco a poco al histórico legendario Guillermo Ochoa.